¡Ay! Bienvenidos un día más, otro, vamos por el tercero, por tercer capítulo ya de Proyecto Dragón y bueno, en el día de hoy empezamos con nuestra pequeña humilde morada y esto es un poco el planteamiento que hemos hecho a ver, lo vamos a ver desde enfrente de los cultivos esto digamos que sería la parte trasera de la casa, ¿vale? el frente, ahora lo veremos tampoco en principio es nada espectacular, fijaros que es una pedazo de casa que luego seguramente irá en doble altura diréis, ¿y con esos pedazos de enemigos qué vas a hacer? pues nos va a tocar hacer alguna muralla o algo por el estilo alrededor para que estos no puedan acercarse pero bueno, de momento vamos a hacer una casa grande en la que si nos ponemos por el medio, pues los creepers nos explotarán creepers que van a aparecer en breve si nos vamos a ir a dormir enseguida pero no, si no antes coger que tengo el coche aquí donde me guarda un poco la furrufaya de toda la nena que he ido cogiendo y demás bueno, esto se puede quedar aquí porque en principio no pasa nada el mazo lo tengo aquí pero coño, este mazo ah, vale, vale, el de hierro está aquí vale, perfecto, eso era el agua que quería si, el agua la cogemos si acaso cogeremos esto para hacernos unos panes y vale, así a voz de los filetes y la carne de zombie por si acaso y nos vamos a llevar vale, nos vamos a dormir nos vamos corriendo, corriendo, corriendo y nos metemos en la cama que vienen los loonies y si no, pega perfecto, no sé por qué se me queda así de raro durmiendo yo creo que duerme boca abajo o algo como digo yo que se queda raro sin más, ¿no? no es que tenga nada, no, no, no tengo nada no sé, bueno, es igual ¿qué vamos a hacer en el día de hoy? bueno, pues nos vamos a hacer fijaros como he dejado la pala, ¿eh? la he dejado reventada total vamos a llevárnosla también y tengo el pico de iron este que lo tengo también machacado y además tengo este también entonces, nos vamos a coger y nos vamos a ir a ver si encontramos o diamante y si no, pues cogeremos bastante piedra comida, comida muy importante para empezar con la casa ¿vale? ahora que dice lo de la comida a mi novia vamos a coger un momento bueno, con los panes que tengo ahora luego cojo eso y nos vamos a hacer unos panes para llevar ya comida en el inventario que no... ¿veis? así tenemos 6 panecitos nos dejamos... no, el tubo de esto me lo voy a dejar en la mano por si acaso vemos alguna vaca o algo no sé si me la traiga no sé, ya veremos venga, vamos a tirar un poco por allí yo creo que... fijaros, ya empieza a reflejarse oye, queda en el mapa la casa guapa, ¿eh? queda chula, chula pero bueno, venga, vamos a lo que vamos cogeremos por aquí este caminito de Jerez y vamos hacia allá a ver si encontramos alguna vaca tenía miedo de que se generasen las vacas pero eso es que se generan porque mi novia tiene un mundo aparte en el que ella juega por su cuenta en la cual le ha mordido un hombre lobo de esos y es un lobo pero bueno y sí es una pasada o sea, lo que te muerda un lobo es lo mejor que te puede pasar porque es que pegas unos saltos acojonantes sí, vas a ver unos saltos... un momento así lo voy a dejar pegas unos saltos acojonantes atacas más fuerte corres que te las pelas pero que flipas, ¿eh? es una pasada, la verdad ojalá y no muerda a ella la ha mordido de hecho de día y en el bosque o sea, quiero decir que... sí, por estas zonas así a ver y le ha empezado a ver como unas cosas rojas y me dice ¿qué pasa? ¿qué pasa? pues resulta que le había mordido el hombre lobo y luego se ha transformado cuando ha llegado la luna llena vale perfecto vamos a ir bajando a ver si encontramos ay, 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 madre mía bueno, al suelo me ha tomado un culo habrá que comer para recuperar porque si mal tema vale perfecto ahí, a ver si encontrásemos un poco comida si no es que, joder no no vemos nada, ¿eh? por aquí a ver qué hay por aquí estoy volviendo hacia mi casa le da una vuelta gilipollas vale, volvamos hacia allá ¿eso qué es? ah, es una cabaza de zombi lo cual quiere decir que he estado peleando por aquí no, no porque si no me saldría en el mapa vale por aquí no veo tampoco vacas ni nada por el estilo es que lo máximo que he encontrado han sido tres ovejas y siete cerdos o algo así que son los filetes que tenemos aparte de de estos bueno, vamos a ver uy, uy, uy la vea un poco pero bueno imagino que es porque está generando el mapa entonces hasta cierto punto es normal no os preocupéis es que fijaros lo que está generando por allí una pedazo de montaña que te cagas vamos a cruzar a ver si por por esta zona vemos algo que las pacas pastan aquí en las zonas mugres a ver es que no se ven nada ¿eh? joder luego verás tú para volver a casa me va a pillar la noche me van a reventar el wiki nada pero bueno se hará lo que se pueda fijaros ahí la de carbón que hay hay la pizlazulí arriba por si parece si claro pero para el libro necesito obsidiana necesito ya mira los salmones estos me los cargo que valen para comer ay coño pero cuánto vive el salmón toma por culo bicicleta me ha dado un pulmón que también me vale pero no es lo para hacer eso necesito cerlas de ender o ojo de ender no lo recuerdo bien y obsidiana entonces si el libro está muy bien pero claro de momento no puedo por eso entre otras cosas quiero conseguir diamante porque abajo por la zona podré coger obsidiana y mira ovejas pero las ovejas si no me equivoco nada más que dejar lana fijaros lana sin más que me la voy a llevar claro está yo no dejo ni una viva ¿por qué? y en otras versiones la verdad quedaban comida y no sé pero bueno no pasa nada habrá que buscar vacas cerdos o lo que se ponga por medio me lo voy a cargar todo o sea perfecto vamos a subir por aquí ahí de arriba ah vale era un árbol un árbol que se estaba generando tenía dudas digo esto que es aunque puesto que estaban en la montaña más que ovejas para decir cabras mira 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 ojo hablando de cabras hablando de cabras pues no sé si las deje a ver va a matar uno hostia cuero 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 que me viene bien para la cocina se ha caído para abajo el cuero lo he cogido tres si mira ahí hay cerdos que los he visto vale vale si si después vamos para adentro de momento vamos a coger la comida que es lo que más me interesa porque coño que escasea bastante chavales o sea una pasada vale ahí pillamos un cochinillo que monos es que me da más pena matarlos que el copo ahí otro y otro vale he visto que se han caído unos pilotes para aquí también voy a subir un poquito a ver si hubiese más juntos o dos es que fijaros como se me chupa la comida como voy todo el rato apretando el botón de correr pues es normal que la comida se floja vale vamos a subir a ver vamos por aquí por aquí la caña sería que hubiese unas vacas macho mira vamos a ir hasta allí que veo que hay un agujero y aquí vamos a ver si no hay vacas y si no las hay claro es que el problema eso es una otra cabra mira cabras es que quiero hacerme cuero para la mochila si no me equivoco eran ocho ocho pero vale creo que casi casi andaré madre mía si me da pena con mochillas cogería madera me haría una mesa y me haría la mochila me la haría seguro ahora la puedo vale ¿cuántas hay? siete no me jodas quieres una detrás ¿dónde? te lo has cogido creo si no no me he cargado todo aquí no digo un cuero un cuero lo he cogido lo he cogido lo he cogido por una no me jodas por una mira jajaja mira a la pequeña le voy a dar libertad pequeña a ti te dejo vivir ¿vale? la mato el cordero de Heidi a mi a tomar un poco esto ha quedado cuero también pues nada pues nada venga llevamos madera encima no ha hecho esto me lo va a dejar pero esto no porque es que esto se me sale solo no sé de qué sale pero sale solo mira no te he traído el hacho perdona tengo el puño de acero verás tú lo que me cuesta coger un trocito de ahora la espada la llevo fina se me es importantísimo también la mesa esa de crafteo esa buena porque es una sí o sea de encantamiento perdón cierto vale vamos a la mesa de crafteo nos cogemos aquí aquí nos la hacemos y si no recuerdo mal que esa va a ser otra o al menos en anteriores versiones que yo he usado de este mod el cacharro se hacía sin más así eso es vale perfecto es la mochila pequeña pero nos vale para meter pues oye todo lo que así que en principio no vayamos a usar y aquí tenemos otros dos filetes de otra carne joder pues que se vuela la carne joder vale pues lo tenemos igual y ahora pues nos subimos arriba vamos a coger materiales y a tirar en hondura para abajo si bien es cierto creo que voy a empezar desde allí ¿por qué? porque aquí la altura es muy alta obviamente y yo quiero bajar hacia abajo entonces cuanto más alto esté peor nos vamos a ir ahí y yo creo que voy a empezar a cavar hacia abajo estamos por culo no hombre este peor me lo voy a buscar otra vez si pero no lo recuerdo he estado por aquí ¿no? si verdad madre mía que memoria tengo un fotográfico si sabes lo que ha sido de chorra las antorchas eso ha sido de chorra no pues el carbón la mesa de grafite mira que pensabas pues las antorchas no hace falta mesa oh vale eso se corta ay la musiquita me la paso por el vale venga lo que no tengo es tanta tanta madera igual debería haber cogido pero bueno no me jodas que la he tirado viva la inteligencia vale pues vamos a subir como tierra tengo de sobra lo que pasa que tiene que ser igual la he metido a la mochila ah puede ser pero tiene poco pero tengo un poco igualmente si cuatro que son ocho palos bueno a ver vamos a probar ocho palos que eran antorchas son no sé cuántas muchas 36 hombre o de momento no hace falta que vuelva para atrás ya si eso volveríamos en otro momento wow madre mía que potencia tiene esta cueva pero que cojones vamos a tirar si necesitas piedra claro piedra nos hace falta en todo caso o sea que al final esto es un paso que hay que hacer perfecto fijaros la de carbón que tenemos ahí y fijaros además lo fácil que es conseguir aquí los materiales oh yeah vale perfecto vamos a tirar abajo hasta una buena profundidad en la cual podamos encontrar o al menos intentar encontrar diamante vamos a poner una antorcha sobre todo para que vosotros veáis bien yo veo a la perfección pero no sé que visualización tendréis en vuestras pantallas entonces ante la duda os pongo la antorcha la más tetuda así que vale ya se me ha petado uno es igual a una mala me subo y me hago otro de piedra será por piedra de momento claro pero es que este debería guardarlo en realidad y claro no me he guardado ni un palo que joder vamos a tirar para abajo y cuando lo veamos apurar lo guardamos hombre yo creo que este joder es que fijad como baja que se vea se aprecia como cuando pegas un par de hostias como hace cada uno se baja así que vamos a hacer una cosa si vamos a subir un momento a por madera antes de que estemos más abajo y nos vamos a hacer uno de piedra y no no soy tonto vale por aquí me lo han dicho ahora mismo que soy tonto ahí vamos a tirar antes de que la noche se nos eche del todo tengo unos arbolitos aquí que los he echado vale y nos vamos a llevar lo que son me he dicho más feo joder si pues si que parecen jabalines o algo así ahí perfecto es que así ya por si nos faltan antorchas pues ya tenemos y otro más y me voy al agujero no lo espero ni un segundo porque aquí me van a petar el wiki wiki ey ey bueno de momento no voy a comer el que quiera purer un poco más bueno si como porque así ya relleno los cuatros que no luego me quedo con medio vale perfecto bajamos no bajo apretando el botón de correr porque si no se me peta la comida vale y ahora si cogemos madera mesa para que veáis que todo se hace como ya lo sé ya como o sea que se hacen los crafteos y demás que se hace de no se hacen creativos ahí y se coge se hace así así bueno de hecho este pico yo creo que ya lo hice dentro de cámara pero bueno por si acaso de momento tenemos uno ¿para qué queremos otro? si si de momento uso este y lo otro lo dejamos pues para joder pues por si encontramos diamante o lo que sea que podamos pillarlo porque si no nos vamos a comer los mocos bien verás como es que no encontramos ni cuevas perdona yo soy el buscador a mi la cueva en realidad me da igual yo lo que quiero encontrar no encuentro fuego o agua que no joder escucha mira ya de momento mira madre mía me llama pitito el encuentro con esto se podía con esto pitito y yo pitito y yo eso me llaman ay joder podría ser eso diamante pero no no lo es joder ya te digo si si no intentaremos encontrar en el capítulo de hoy al menos porque si no es para hacernos mucho zarrio joder jilipollas me cago así vale tengo una bajada ahí un poco estable unas pocas antorchas aquí que se sepa que es la entrada pero lejos del iron que me lo voy a parar vale pillamos iron que lo va a pillar directamente con este porque si no se me bajó de la escalera y tampoco tengo necesidad vale perfecto ahora vamos a a lo que damos esto es grande vale hemos encontrado una cueva de las que mira mira aquí tiene que haber tranquilo que tengo que ir a bruma vale ahora me la he jugado con fundamento eh no mira ya puede ¿sabes lo que podía hacer? coger un sitio de llamas que no 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 pero igual con el de iron pues pues no lo sé madre mía pero está la base muy profunda que no puedo ni poner vale espera igual para bien el agua me va a molestar un poco espera vamos a hacer una cosa vamos a ir hijo de puta hijo de puta hijo de puta que no me deja que había salido no me jodas tío no me jodas no me jodas nada tira tira si si coño tira claro de noche tío vuelvo a dormir y ahora encontrar el agujero ahora encontrar el agujero va a ser la cosa a ver y la cosa bueno es que me va a llevar el agujero no el que no yo no gastaría la piedra gastaría en tu caso si quieres bloque en la arena si verdad es que me voy a ir sin nada más claro pero necesitaré un pico aunque sea joder tío como me revientan estas cosas pues lo rompo a puñetazos si es que se habrá quedado en la obsidiana es que se habrá quedado en la obsidiana nada pues de camino tendré que no sé si no para la grabación y cuando esté allí ya sí porque si no os vais a cansar esperad enseguida volvemos pausamos madre mía ya llevamos 16 minutos señor ahora volvemos bueno chavales a ver vamos a confirmar confirmamos vale ya estamos aquí me ha costado la vida romper esa obsidiana de ahí esa maldita obsidiana de ahí pero ya está rota y vale y hemos cogido el cubo de agua ahí bien vamos a ir tirando aquí mierda que no queremos sufrir más es que también he sido un poco subnormal porque llevaba agua en la mochila si te hice el vídeo para atrás un cubito de agua vale aquí ya es que claro en principio quería hacer construcción pero es que es muy probable que en esta cueva haya diamante y si no diamante materiales interesantes entonces vamos a ver vamos a iluminar un poco el tema para saber sobre todo que por aquí era por donde se subía porque luego hay que subir obviamente no tengo nada para volar entonces vamos a lo que vamos vamos a colocar aquí estas mierdas me dan miedo lo pasamos así alrededor y así no nos empuja el agua perfecto y así el agua no se empujará pero nunca la lava vale este material de momento no lo voy a coger si que voy a coger el aire ahí es que no voy a poner como empuja el agua vale pillamos aquel iron de allí y lo sé que no lo llevaba con ese vale ahí hay otro otro que no cae pero si que va a caer ahora oi bo oi bo vale así pillamos bastante iron lo cual nos va a dar mucha vida a la hora de hacer las armaduras y demás vital o sea que os voy a decir no hay que hacer una armadura vale como una falla así que hay que cogerlo vale pues veo que esta cueva no es tan grande en principio como pensaba quizá para el otro lado quizá para el otro lado si pero de mucho pensaba que hacia aquí tiraría más tramo pero no vale de todas formas es totalmente cueva de diamante o sea es de estas que veis y dices madre ahora que también os digo me voy contento porque estoy conseguiendo un fajo de de iron y eso me mola perfecto y nos vamos al lado contrario ahora el lado para el lado que ya no se ni hablar vale vamos hacia allí arriba no veo más que diamante o sea cosas de estas de naranjas por ahí he visto esmeralda si lapis lazuli si que lo vamos a coger aunque con la mesa que quería hacer no hace falta pero nos lo vamos a llevar por si acaso no sé si con esto se podía romper yo creo que sí no con el de piedra creo que no sí 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 esto y no obstante si no es para eso pues para tintes sí que nos va a valer o sea tampoco nos vamos a llevar las manos a la cabeza ah no se ha cambiado de mano digo ya se me ha jodido el pico este que tampoco es que le quede mucho pero como hay materiales para hacerse más bueno no hay problema vale ahora hacia allí venga tiramos agua y nos vamos a acercándome vale vamos mirando hacia arriba ahí esmeralda estoy viendo tengo dudas si la esmeralda la podía coger con hierro con hierro la podía coger no queremos si ahí lo no está si porque si no le costaría mucho más perfecto vale tenemos ahí más lápiz lazuli el cual no le vamos a dar de momento más listo ahora ahora perfecto y un poquito más vale ahora se queda esto muy oscurito pero no pasa nada y queremos y queremos esmeralda 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 ah si está listo más o que ah si por arriba seguro habrá material a ver subimos más uy se me la vea un poquito claro subir para el diamante tampoco es lo mejor pero ahí ve un poco de hierro vamos a subir no de hecho igual no me hace falta ni subir que desde esta altura quizá lo pueda romper vamos a probar si no subimos un poco con con bloques o lo que sea no hace falta mucho más lo hacemos así lo hacemos por aquí así y en un momento cogemos pam pam y listo y ya estaría vamos a hacer así que claro de iron fijaros hemos conseguido un huevo de iron yo creo a ver cuánto llevo fijaros 27 de iron y aún no hemos salido claro la idea principal era construir pero cuando ves algo así yo creo que a vosotros también se os caen los mocos al suelo entonces no soy el único vale a mi lo que casi se me cae es la espalda vale vamos a comer un poquitico un poquitico hombre tengo panes y en la mochila tengo algo más vale ah bueno tengo los cepos que he matado si y si picasa hacia un lado si eso es lo que estaba pensando picar salía allí a lo mejor yo pico hacia aquí porque soy pitito lo he encontrado entonces pitito jones pitito jones eso así le vamos a llamar pitito jones al capítulo D ahí perfecto voy a tirar hacia abajo para ver vale si hay esto ya redstone ya empiezo a oler a que hay diamante por esta altura lo digo aquí mismo entonces madre mía el pico como va quiero bajar un poco para ver donde está la piedra del fin pues ahí no no me parece que eso es si esto es piedra del fin vale pues digamos más o menos uno dos tres cuatro cinco seis incluso un pelín más arriba que la cueva bueno esto lo podemos hacer lo que vamos a hacer en un momento esperaos no teníamos madera así vale vale madera sí exacto vamos a hacer otro pico porque se nos está agotando este entonces palos vale tenía palos ya bueno no pasa nada si eso para antorchas tampoco es nada del otro mundo y ahí nos hacemos otro pico porque este está a punto de reventar y además bueno si eso ya volveríamos vamos a subir un poquito hemos dicho que estamos sobre la altura seis no más o menos subimos otro poquito otra altura quizá otro poquito más me gusta casi tirando un poco algo alto vale yo creo que por esta altura ya me podría poner a picar a picar a picar sin miedo y sin compasión va a reventar el pico que teníamos primero para no dejar todo a medias fijaros esmeralda para empezar ahora lo dejamos un momento listo listo tenemos esmeralda que también nos viene fetén tiramos por aquí oro iron el oro ahora lo cogemos que este va con con el otro con el de iron perfecto no se ahora veremos voy a echar un ratito más porque la verdad es que me gustan los capítulos y por eso los estoy haciendo más largo si te lo pasas bien es mola vale vamos a cogerlo un momentico ole perfecto bien seguimos con el otro y tú para donde irías rezo que no he dicho nada pero estás pensando que si no que pensabas esta de la derecha derecha pues derecha venga cuquillos perfecto tiramos para allí ahora izquierda ¿no? ya me gustaba también más la izquierda ah vale vale no será que te has metido en creativo y me has puesto por aquí en el momento ¿verdad? vale si yo creo que si ¿no? vale vamos a hacer una cosa vamos a meter en la mochila materiales porque estoy inflao a piedra para que luego digáis pititos y coge todos los materiales de creativo pues tira ahí lo tenéis fijaros con este no digamos así perfecto es que hay alguno que joder esa tema no hay tiramos por allí tiramos por allí venga y ahora un poco recto estaría bien encontrado aunque fuera un poquito porque yo si mira si encuentro uno soy feliz por lo menos decir pues mira lo he encontrado me voy con un huevo de hierro o sea si si no hay más picos mira aquí no me jodas no me jodas me he salvado con la con la antorcha madre mía me llaman pitito a ver tengo una mochila esto con la madre mía como me la he jugado o sea eso ha sido mala suerte total tal vez lo de lo digo si si no no es que la voy a dejar ahí pero fíjate como tengo ya el mazo este esto es flipante vale me voy a pillar las maderas ¿quién está ahí? pájaro vale vamos a seguir haciendo agujero vale a ver hasta donde llega joder si es que pido tan poquito que poco pido venga joder me pilla muy lejos me he picado con la cueva vale quiero un poquito solo un poquito de diamante voy a tirar prometo que solo 5 minutillos más como mucho vale me voy a hacer otro ya lo he hecho ya lo he roto mira voy a aguantar lo que me dure este este mazo si es lo que me dure este mazo no he conseguido diamante acabamos la serie o sea luego el capítulo obviamente la serie no vale y si no también claro vamos a jugar no vamos a pegar aquí dos horas con un capítulo ahí perfecto vamos a seguir por aquí me huele a ver espera vamos a levantar el dedillo por aquí venga mira ahora si aparece diamante me cago en la patata ¿te dio? jajajajaja sería bueno eh sería la hostia espera espera mi olfato de lobo bueno que el olfato de lobo es tuyo no es mi no es que suerte que no te va a dar a ver no me jodas tío me cago un poquito solo solo pido un poquito a ver este temblor que veis va a bajar una una tirada para abajo y que por una tirada tampoco vamos a notar aquí demasiado pero yo que sé ya por a ver espera que os pongo una antorcha ahí que había alguno que se estaba cagando de mi padre seguro lo estáis poniendo por los comentarios llamándome niño rata pero joder no me jodas tío que he gastado 40 picos esto a ver mira lo que tenemos claro que casi la casa la tenemos echando aquí o el madre que he estado pillando bueno no ni de coña o sea lo que hay ahí para montar ya lo habéis visto que es una cebada y sin encontrar nada no me jodas no me jodas madre mía pero harina que harina que hace esa altura venga por favor me quedan dos toquecitos de nada no me jodas no me jodas vale pues nada chavales lo que habíamos dicho no queremos un episodio tampoco aquí loco última prueba no bueno venga pues eso acabamos el episodio que estoy encenegado claro por algo soy pitito fijaros es que tenemos aquí unos pasaditos no sé si si tiré así hasta mi casa casi podría hacerlo en realidad pues nada chavales espero que os haya gustado el capítulo oye hemos conseguido materiales a saco paco más lo que llevamos en la mochila para flipar y os he enseñado la estructura de casa y demás fijaros el slime vamos a matar ese slime o nos mata el a nosotros madre vamos a matarlo y ya acabamos el día de hoy por decir que pues hemos peleado pero pero sabéis con quién estáis tumbando que batallón que batallón que batallón corred 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 los cobardes corred corred los cobardes los puedo con todos con todos puedo hay miralos miralos huyen uy cabrón madre mía pero cual te traes espérate que me cago me caigo en la lava madre mía madre mía el mata slimes y el absorbe experiencia me llaman joder 4 niveles y no me caben ya slimes en la mochila vamos a tirar que tiramos este hermano lo puedo tirar ole obsidiana como ha salido obsidiana la voy a tirar porque yo creo que ha sido de algo de eso que se me copia para que veáis legalidad total ahí la tenéis para que luego no digáis ahora recogemos si no porque con el iron creo que no se guardaba no lo se bueno es igual ante la duda lo tiro para que ve pues nada chavales con esto acabamos el día de vista azul le voy a tirar la grava que no la uso para nada tinte azul ah pues me lo llevo claro yo soy como los gitanos yo arramblo aquí con todo venga que no joder si yo padeco gitano venga pues nada chavales espero que os haya gustado el capítulo de hoy salte de mierda pues nada chavales un abrazo hasta luego que gilipollas ahí va que la lío parda pues nada chavales